La Diputación invierte 1,25 millones de euros en el Alto Palancia en la mejora de seguridad vial en la CV-221 y la CV-213. La Diputación de Castellón invierte 1,259,372 euros en las obras de adecuación y mejora de la seguridad vial de la carretera CV-221 que da acceso a Sot de Ferrer y la CV-213 que conecta Navajas y Aljimia del Monacid por Gaibiel y Matet. Ambas actuaciones han sido visitadas por el presidente José Martí y el diputado de carreteras Santi Pérez. Martí ha afirmado que para la Diputación es indispensable que la provincia cuente con una red de carreteras modernas y óptima que permita que los municipios de interior estén más cerca de todo. También ha subrayado que gracias a estas actuaciones los habitantes de estos pueblos van a tener mayores niveles de seguridad y comodidad en sus desplazamientos. Respecto a la CV-221, se está trabajando para solventar la deficiente situación en la que se encontraba la vía, con el firme degradado y deformado, una precaria señalización vertical y una cartelería en mal estado. Para corregir estas deficiencias y conectar las paradas de bus y el carril ciclopeatonal del inicio de la carretera con el núcleo urbano de Sot de Ferrer, se está adecuando una zona peatonal de dos metros de anchura adyacente a la carretera por su margen izquierdo. En cuanto a la carretera CV-213, el firme en el tramo de obra ejecutado se encontraba muy envejecido y con bajo coeficiente de rozamiento transversal, habiéndose producido varios accidentes de salida de vía por esta causa. Para recuperar los niveles de calidad necesarios en la infraestructura, se está reforzando el firme junto con una ampliación puntual de la calzada. El diputado de carretera Santi Pérez ha destacado que en ambas carreteras se amplía el ancho de calzada, pasando a 6 metros en el caso de la CV-221 y 6,5 metros en el caso de la CV-213. Según ha dicho, son mejoras históricamente reivindicativas por los vecinos del Alto Palancia.